ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa que, Adrián de la Garza buscará la reelección en Monterrey, y Francisco Cienfuegos en Guadalupe aún no define, si va por la reelección o una diputación federal, lo que daría paso a Tomás Montoya o Héctor García, para buscar la alcaldía por el PRI. En Escobedo, Clara Luz Flores volverá a buscar ser reelegida. En San Nicolás, el panista Víctor Fuentes también quiere otros tres años al frente de la administración. Mientras en Santa Catarina, Héctor Castillo podría también buscar la reelección o una diputación federal. Dicen los informantes que en Apodaca el PRI está buscando convencer al alcalde Óscar Cantú, para que deje libre el camino a otro candidato por la alcaldía debido a sus bajas calificaciones. Mientras en San Pedro, Mauricio Fernández afirma que no le interesan otros tres años de alcalde. Según los infiltrados ese es el panorama actual al día de hoy. ABC presentó, los infiltrados.